Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios en Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos además suscribirse es totalmente gratis te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo para el año 2030 la vida en nuestro mundo habrá cambiado drásticamente por eso el día de hoy te traigo las 4 peores profecías para el 2030 en el puesto número 1 tenemos al miserable país de Filipinas porque a pesar de que es un país hermoso por su naturaleza es una de las sociedades más decadentes su situación es triste y perturbadora en ese país pasan cosas tan delicadas con toda la gran mayoría de personas que no podría hablarte a detalle en este vídeo sin embargo puedes investigar un poco en internet y te darás cuenta de que existe una razón por la que es el peor país del mundo el tema es que en 2030 habrá un devastador tsunami será tan potente que no podrá ser calculada su magnitud pero es como si Dios o la naturaleza o en quien tú creas limpiar a este lugar para siempre y es que este país es la Sodoma y Gomorra moderna por lo que el vidente que profetiza esta predicción dice que muy pero muy poca gente sobrevivirá es como si este país esa sociedad tan podrida se le diera una oportunidad de nacer de nuevo solo esperemos que no se cumpla solo el tiempo podrá revelarnos la verdad en la profecía número 2 tenemos una predicción bastante polémica y es que esta dice que en 2030 la religión católica se derrumbará que en ese tiempo casi toda la humanidad será atea que el vaticano será destruido y que por si fuera poco esto permitirá el fin de los privilegios del vaticano y que por eso se abrirá una orden de arresto contra el papa estaremos ante la llegada de la conclusión de un imperio monstruoso llamado vaticano y con ello vendrán nuevas sorpresas ya que se desclasificarán los archivos secretos del vaticano donde hay información muy importante que debe saber la humanidad la verdad es que suena muy interesante y esperemos por el progreso de la humanidad que esto si pase en el puesto número 3 lo que sucederá es inverosímil ya que un robot con inteligencia artificial creado por una empresa se convertirá en una especie de mesías mucha gente terminará siguiéndolo ya que este robot rechazará la religión y la posibilidad de la existencia de un dios sus enseñanzas serán meramente científicas y ateístas manipulará y confundirá a muchas personas tendrá muchos seguidores y llevará a las personas a hacer muchas locuras y cosas raras no cabe duda que la inteligencia artificial está avanzando muchísimo que es un peligro y que para 2030 estará a otro nivel ya para finalizar nos vamos con una profecía que para muchos si podría suceder y es que supuestamente para 2030 China ya estará dominando el mundo entero y se dice que para ese entonces China tendrá el ejército más grande del mundo porque tendrán más de 40 millones de soldados esto empoderará y dará el valor a China para invadir los Estados Unidos de América entonces comenzará una batalla dentro de los Estados Unidos que obviamente la armada americana perderá por la gran desventaja la bandera americana tendrá las típicas barras y estrellas pero le cambiarán el color a rojo para que se sepa que ya es de China y entonces desde ahí China empezará a gobernar el mundo y desde ahí empezarán a haber cambios brutales en todo el mundo pero déjame en la caja de comentarios ¿crees que sea posible que alguna de estas profecías pueda cumplirse? ¿para ti cuál es la más lógica y real que sí pueda pasar? ¿y de cuáles no nos debemos preocupar? ¿crees que para 2030 pasen cosas muy diferentes o simplemente será lo mismo de siempre? recuerda que tu opinión es muy importante para mí y y Gracias por ver el video.